Yotocense, buenas noches. Me dirijo hoy a esta hora, casi las ocho pasadas de la noche, para darle una información a la comunidad. Hoy hemos recibido la información del primer caso de coronavirus en nuestro municipio. Confirmado por el Instituto Nacional de Salud, es un hombre de 38 años de edad, residente del municipio de Yotocco, que labora en la ciudad de Yungo, y que diariamente se desplazaba a esa ciudad a trabajar. Quiero informarles que el paciente está aislado desde el mismo momento en que empezaron sus síntomas. Hemos hecho todo el cerco con sus familias, sus personas más cercanas, para un aislamiento preventivo durante unos días, para tratar de cerrar el paso a este virus que tanto daño le ha hecho el mundo entero. Quiero invitarlos a ustedes para que estemos en calma, no entremos en pánico. Seguiremos trabajando, a pesar que hemos hecho muchos esfuerzos municipales para que este virus no llegara, hoy tengo que dar esa lamentable noticia. Seguiremos trabajando, seguiremos adelante, los invito para que sigan en casa. Esto no es un juego, esto es un tema muy complicado, y lamentablemente hoy tengo que dar esa noticia a la comunidad. Sigamos con nuestra medida, nosotros seguimos trabajando aquí en la administración municipal. Tomaremos otras medidas para que evitemos más contagios. Los invito para que siempre escuchen la versión oficial por parte nuestra, no comentarios callejeros, porque a veces se da una mala información y se riega en toda la municipalidad con versiones que no son ciertas. Vuelvo y repito, es un hombre de Yotoco, que vive aquí en Yotoco, de 38 años de edad, que trabaja en Yungo. No es cierto lo que se escucha en redes, que vino a pasar vacaciones aquí a nuestro municipio. No, vuelvo y reitero, es de aquí de Yotoco y trabaja en Yungo. Seguiremos trabajando y le seguiremos informando a ustedes los sucesos que puedan seguir pasando aquí en nuestro municipio. Vuelvo y reitero, por favor, quédense en casa. Esto es algo muy serio.